Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos Bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día El miércoles Por la noche El líder del gobierno Territorial Mayang Nassanias Gustavo Lino Confirmó la muerte De seis indígenas Y la desaparición De otros diez Luego de un ataque Armado por un grupo De 80 colonos Que invadieron Las tierras comunales E incendiaron Sus propiedades La Comisión Interamericana De Derechos Humanos CIDH Condenó el ataque De colonos Que dejó A seis comunitarios O muertos El Estado De Nicaragua Incumple obligaciones Internacionales De proteger La integridad Vida Y territorios Indígenas Si no previene Investiga Y castiga Estos hechos Se lee En un primer Pronunciamiento En el mismo Hilo de comunicación En Twitter La CIDH Recordó al gobierno De Nicaragua Que este patrón Viene repitiéndose Desde hace años El Estado Debe adoptar Con urgencia Políticas Integrales Para proteger El derecho De los pueblos Indígenas A la vida La integridad Y el territorio Concluye En un comunicado La Policía Nacional Informó Que preliminarmente Conoció De la muerte De dos personas A consecuencia De impactos De bala Con arma De fuego En la comunidad Alal A 52 kilómetros Al noroeste Del municipio De Bonanza Concluye Que continúan Las investigaciones Por su parte Erika Guevara Rosas Directora Para las Américas De Amnistía Internacional Manifestó Que este ataque Es una muestra Más De la continua Indolencia Estatal Sufrida Por las comunidades De pueblos Indígenas Nicaragüenses Frente a los intentos De ocupación Ilegal En los territorios En tanto En Nicaragua La unidad nacional Azul y Blanco En un comunicado Se solidarizó Con las comunidades Indígenas originarias De la costa caribe Por el embate De violencia Generado por paramilitares Que actúan Con impunidad Y complicidad Con la dictadura Ortega Murillo Se lee En el documento Darío Noticias La audiencia De juicio Programada Este jueves 30 de enero En contra De los activistas Nicaragüenses Conocidos Como los aguadores Fue suspendida Porque no estaba Agendada En el juzgado Noveno Dio a conocer Un guarda de seguridad A los abogados Defensores Aura Alarcón Abogada defensora De los activistas Manifestó Que la suspensión De la audiencia Es parte De los procesos Anómalos Y de la retardación De justicia Que existe En el país Podría haber Retardación En esta situación Existe Retardación De justicia En un proceso Anómalo Y de hecho Como venimos Nosotros Estableciendo Desde un inicio Los procedimientos Han variado Instantivamente Y en este caso Pues no sabemos Quien tiene más potestad Sobre las medidas Que le fueron impuestas A los muchachos Si el juez O la policía Hay otra fecha Tentativa Hasta el momento No Vamos a estar A la espera De lo que El juez Nos notifique Se puede dar Que nuevamente Vengan Y les digan Lo mismo Pues ya En estas circunstancias No Porque ya No existe Ninguna fecha Probable Vamos a tener Que estar A la espera De lo que El juez Nos va a notificar ¿Qué cabe aquí doctora? Ya que los muchachos Son escarcelados Son escarcelados Pero hasta este momento No conocemos Las circunstancias Bajo las cuales Se dio la encarcelación ¿Legalmente Que corresponde? Legalmente Corresponde Que el juez Se pronuncie Para nosotros Conocer Cuáles fueron Las causas De la encarcelación O bajo Que figuras Están Escarcelados Darío Noticias Este puesto De pollo asado Recientemente Fue improvisado A orillas De la carretera Sur Una de las principales Vías de circulación De Managua Ricky Downs Manifestó A la voz De América Que la crisis Sociopolítica Lo obligó A cerrar Su restaurante Y dedicarse A la venta De comida asada Definitivamente La crisis Nos ha golpeado A todos Nicaragüenses Que dice Que aquí No le ha golpeado Es porque está En algún amarre De algún tipo Con el gobierno De alguna forma Los negocios Informales Como el de Ricky Ploriferan En Managua Ante la ola De desempleos En casi dos años De inestabilidad Política Según explica Luis Murillo Especialista En temas Macroeconómicos La cifra De más o menos Medio millón De personas Que quedaron Sin nada Esto significa De que prácticamente El mercado laboral Está siendo golpeado Como producto De la crisis El diputado Oficialista Gualmaro Gualmaro Gutiérrez Reconoce Que en Nicaragua La falta De empleo Es una realidad Sin embargo Responsabiliza A la oposición De profundizar La crisis En el país A través De lo que Llama Un intento De golpe De estado Como consecuencia De los hechos De violencia Generados Por la intentona Golpista Fallida Hubieron muchos Indicadores Que se resintieron Aunque el gobierno Insiste en que Trabaja en la estabilidad Del país Expertos advierten Que es imposible Una recuperación Económica Sin una solución A la crisis Sociopolítica Darío Noticias El miércoles Este jueves Un grupo De madres Y familiares De reos Políticos De Nicaragua Realizaron A las afueras De la catedral Metropolitana En Managua Una vigilia Por la liberación De los nicaragüenses Que continúan Apresados En las cárceles De Daniel Ortega De acuerdo A organizaciones Defensoras De derechos humanos Aún continúan 65 personas Presos políticos A los que El gobierno Se niega A liberar Luego de la Excarcelación De 91 ciudadanos El 30 de diciembre De 2019 En la vigilia Esta noche Los familiares De reos Políticos Y miembros De la unidad Nacional Azul y Blanco Elevaron oraciones Por los encarcelados Y encendieron velas Por la liberación De cada uno De ellos Darío Noticias La organización Mundial de la salud Hoy declaró Que el coronavirus Constituye Una emergencia Pública De preocupación Internacional La razón principal No es por lo que Está sucediendo En China Sino por lo que Está sucediendo En otros países Nuestra mayor Preocupación Es el potencial De la propagación Del virus En países Con sistemas De salud Más débiles Ya son más de 7.700 Casos confirmados De coronavirus Con 170 muertos En China India Filipinas Y Finlandia Reportaron Los primeros infectados Mientras que en otros países Aumentan El número De casos En Japón Tres nuevos casos Confirmados Llegaron al país Dentro del grupo De evacuados Que regresaron En un vuelo Fletado por el gobierno Desde Wuhan El miércoles Nueve pasajeros En un segundo vuelo Que aterrizó Hoy con 210 evacuados Japoneses Mostraron signos De tos y fiebre Y están bajo observación En Estados Unidos Funcionarios de salud Confirmaron un nuevo caso La primera transmisión De coronavirus De persona A persona En el país El nuevo paciente Es el esposo De la mujer De Chicago Que trajo La infección De Wuhan Elevando a 6 Los casos En el país No hay causa De urgencia O pánico En Estados Unidos Actualmente La situación Está bajo control El almirante Brett Giroir Secretario Adjunto de Salud Pública Del Departamento De Salud Y Servicios Humanos Señaló Que se han redoblado Esfuerzos De revisión En aeropuertos En Estados Unidos Se han activado Los recursos Del gobierno Para contener El virus Y están apoyando Esfuerzos Para la repatriación De ciudadanos Estadounidenses En China Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias No向adia No向adia No向adia